Cada semana grabamos una canción de los comentarios y te dejamos el link para que la descargues en mp3. No sé por qué yo escapé, te hice llorar cuando escapé, yo sabía que tu corazón rompí, podías haber dicho que había lluvia en ti. Te fuiste como si no estuviera allá, fingiste importancia para no mentir. No sé por qué yo escapé, te hice llorar cuando escapé, toma mi mano que quiero volver, guarda tu llanto para después, guarda el llanto para después. Te hice pensar que siempre iba a estar, dije muchas cosas, muchas sin pensar. Si rompí tu corazón también fue a mí, y por segunda vez no me ibas a amar. No sé por qué yo escapé, te hice llorar cuando escapé. Toma mi mano que quiero volver, guarda tu llanto para después. Me estoy dando cuenta que es muy tarde, mereces a alguien que te ame, guarda el llanto para después. No sé por qué yo escapé, guarda el llanto para después. No sé por qué yo escapé, te hice llorar cuando escapé. No sé por qué yo escapé, guarda el llanto para después. No sé por qué yo escapé, guarda el llanto para después. No sé por qué yo escapé, guarda el llanto para después. Por haber llegado hasta el final te daremos la oportunidad de acceder a un video especial que creamos para ti. Y gracias a los voluntarios de Alien Punk Records por hacer esto posible. Si tú en algún momento quisieras llegar a colaborar con nosotros, envíanos el link de tu canal o de algo que hayas grabado, editado y posiblemente lleguemos a crear algo juntos.